¡Ajá, jajá! 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 Queridos hermanos, hace 50 años, al inicio de la celebración de la dedicación de esta catedral, la Asamblea fue rociada con el agua en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y el altar y los muros fueron purificados con la misma agua. Al recordar con gratitud aquel momento, oremos para que el Señor nos ayude con su gracia, para que dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su Iglesia. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Un solo 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 Amistad. Un solo Dios mi Padre. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el Espíritu por el Espíritu por el Espíritu por el Espíritu. Un solo cuerpo en un mismo Espíritu por el 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 Espíritu. Un solo Dios mi Padre. 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 Un corazón arrepentido y la conversión de vida, perseverancia en las buenas obras y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca hasta la vida eterna. Un solo Dios mi Padre. 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 ¡Gracias! Gloría de mi Patris. Amén. Oremos. ¡Gracias! Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Gracias! Lectura del libro del Génesis Después de comer a Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del rito y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo El Señor que ha hecho maravilloso Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria Que le da a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad A favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Grita a la victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado San Paulo apostoloak efeso arrein Bedeinkatua izan bedi jangoikoa Jesucristo gure jaunaren aita Espirituaren era guztietako bedenka penaz Zeruan kristoren gam beden katu gaituena Haren gan haukeratu bagintuen mundua sortu baino lehen Haren aurrean maitasunez santu eta errugabe izan gaitezen Haren haukeratu gaitu 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 gait Guere, horretarako deituak izan gara, gauza guztiak berak nahi bezala egiten dituenaren erabakiz. Eta, kristoren gan, izango dueno, jainkoaren haintzaren, gorespen izango gara. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Guadame a mi Dios, pues a mi me confío, y te digo, eres tú mi Señor. No hay pizza para ti, fuera de ti, me alegro con los que te aman. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. María, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el corazón del Adviento siempre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Siempre caminamos hacia la Navidad de la mano de María, Madre de Jesús. Con más razón este año, hoy, ahora, al estrenar el año jubilar mariano que su santidad el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Vitoria a través de la penitenciaría apostólica con motivo de los 50 años de la consagración de esta Catedral María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Estamos contentos, estamos de fiesta, estamos iniciando el año jubilar, jubilar mariano. Enhorabuena a todos. Me gustaría agradecer la presencia y recoger el sentir en primer lugar de mis hermanos, del arzobispo de Burgos, don Fidel. También padre y amigo de don Mario, obispo de Bilbao, amigo siempre cercano. Les agradezco el esfuerzo hecho para estar entre nosotros, sacrificando sus apretadas agendas diocesanas y en esta víspera de la Inmaculada. Gracias de todo corazón. Agradezco también la presencia de los vicarios, de sus vicarios generales de Burgos y de Bilbao y del vicario general de San Sebastián, que representa a mi hermano José Ignacio. Quiero agradecer el sentir del vicario general de nuestra diócesis y de los vicarios episcopales, del deán de la catedral y del cabildo catedralicio, de los rectores de los seminarios de Vitoria y Redentoris Mater y sus formadores, de los artiprestes, delegados, sacerdotes y diáconos de la diócesis. En estas mis palabras, a todos vosotros, fieles laicos, consagrados y consagradas, amigos todos. Hemos comenzado el año, como dice el Papa, sinodalmente, caminando en el convento de San Antonio de las hermanas Clarisas, en comunión con toda la vida contemplativa, a la catedral de la Inmaculada Madre de la Iglesia. Esto es lo que somos, iglesia que peregrina con esperanza hacia el Señor. Era preciosa al atardecer esa estampa. Así hemos cruzado la Puerta Santa, como estamos, como venimos y juntos. Si peregrinamos es porque no nos conformamos con seguir respetando. ¿Por qué el peregrino del Camino de Santiago sale de su casa? Porque lleva una promesa de felicidad en el corazón que no está dispuesto a renunciar. Peregrinamos porque se nos ha prometido una promesa de felicidad. Y por eso peregrinamos a la catedral y nos aventuramos este año santo jubilar. La Puerta Santa de la Catedral, abierta de par en par, es signo del corazón de Dios que abre sus puertas a todos nosotros. El Señor quiere acoger a todos sus hijos en su casa, que es su corazón. A todas sin excepción, en todas las situaciones y circunstancias, aun las más oscuras y terribles. ¿Os acordáis cuando el Papa Francisco, al comienzo del año jubilar de la Misericordia, abrió muchas puertas en Banqui, en África, en las Basílicas Romanas, en Caritas, en Termini, en Roma, era un intento de poner en contacto la inmensa misericordia de Dios con todas las situaciones humanas. Nadie está excluido de su misericordia. Por eso el mismo, el Señor, es el primero que cruza la puerta para rescatar a quien está más perdido. Y ahí, tú y yo hemos cruzado esta puerta. Y no solos, sino representando, acogiendo y llevando a nuestras comunidades, a nuestras familias. ¿Qué padre o qué madre ha cruzado esa puerta sin llevar dentro a sus hijos, a sus nietos, a su familia y circunstancias, a nuestra iglesia de Vitoria? A ti y a mí el Señor nos acepta, nos ama y nos acoge incondicionalmente. El jubileo es un abrazo de su misericordia. Déjate abrazar y sostener por él, aquí hoy, en la Catedral. Alégrate al estrenar el año jubilar. Alegría para toda la diócesis de Vitoria. Y al peregrinar la Catedral, se hace familia junto a su pastor y a sus pastores, en este acontecimiento jubilar gozoso. Necesitamos compartir momentos gozosos. Y hoy iniciamos un año entero, de momentos así. Por parroquias, unidades pastorales, arciprestazgos y por zonas, peregrinaremos. Alégrate al estrenar el año jubilar. Y alégrate porque es un año jubilar mariano. Si hay madre, hay esperanza. Hay futuro. Hay proyecto. Si hay madre, hay perdón. Hay fraternidad. Hay alegría. Los que tenemos esa suerte aún en la tierra, lo comprobamos diariamente. En la iglesia hay madre. María Inmaculada, madre de la iglesia. No estamos huérfanos. Por tanto, hay esperanza. Hay futuro. Hay proyecto. Hay perdón. Hay fraternidad. Hay alegría. María es modelo, figura, tipo de la iglesia. Y por eso, donde está ella, estaremos nosotros. Si con ella el Señor ha hecho maravillas, algo podrá hacer también con nosotros. Tú también eres el hijo muy amado. Tú también eres la hija muy amada. Él la necesitó al pie de la cruz porque era el hijo muy amado. Y no era un maldito el que cuelga del madero. Era el signo, María, de que era el hijo amado. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Acabamos de proclamarlo. Este es el motivo de nuestra alegría y de la suya. La presencia del Señor en ella, junto a ella, con ella. Este es el motivo de la alegría de Isabel que proclamábamos en San Antonio. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es la experiencia de Santa Teresa de Jesús. Dice, estábame con él, entrábame con él y yo toda engolfada en él. El Padre, como acabamos de proclamar en Euskera, nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes, de bendiciones espirituales y celestiales. Cristo es la gran bendición de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Esta es nuestra alegría. El Señor Jesús incondicionalmente para nosotros. Se lo decía el miércoles a un grupo magnífico de estudiantes de marianistas que se confirmaban. Hoy se os regala un amigo y compañero para toda la vida. El Señor Jesús. Jesús, esta es nuestra alegría. Este es el motivo de nuestra alegría. Una alegría que nadie nos puede arrebatar. Porque para Dios nada hay imposible. El Señor siempre da señales de esperanza. He ahí a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y a esta de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. ¿Cómo redescubrimos al Señor que siempre está? ¿Cómo? Con ocasión de este agobio, de esta noticia, de esta reacción inexplicable, de esta palabra injuriosa que ha recibido esta semana, de esta zancadilla, o de este asunto que no hay quien lo resuelva. Porque para Dios nada hay imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Dejados a nuestras propias fuerzas, desde lo poco que somos, reconocemos al Señor. La inmensa alegría de su presencia. El otro día celebrando la Eucaristía en la capilla de Villa Teresita, en Madrid, estas consagradas que rescatan a chicas de la calle, había un cartel en la sacristía. Pase lo que me pase, que me pase contigo. Olé. Un año entero para reconocer su presencia con ocasión de las contrariedades de la vida. Pase lo que me pase, que me pase contigo. Hoy la primera página de la palabra de Dios era oscura. El pecado original y la quiebra del proyecto de Dios sobre nosotros. No nos cuesta demasiado reconocerlo en nuestra vida. Dios nos ama como somos, pero nos sueña mejores. El pecado en nosotros amenaza el proyecto de Dios. Pero en la misma página ya hay esperanza. Esta, la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. No hay proporción entre el pecado y las infinitas posibilidades de su misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. El jubileo es sobreabundancia y alegría. Es llamada la conversión porque la indulgencia de Dios es plena. Porque él puede borrar el rastro de la culpa y restañar las consecuencias del pecado. Porque para Dios nada hay imposible. A nadie se ha hecho la propuesta que se hizo a María. a pesar de haber sido concebida sin pecado y de que contara con todas las fuerzas de la naturaleza en gracia, a nadie nos extraña que se turbara y que se llenara de temores. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Será la peregrina en la fe. En cada paso oscuro de la existencia seguirá diciendo hágase. Fíate. Amén. El Señor le confió un proyecto y ella lo vivió maravillosamente, tal como lo soñó el Señor. Pero no es este nuestro caso. Podemos arruinar el proyecto del Señor. Con todo, con la misma fuerza, sostenemos que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. si tú y yo somos los hijos muy amados, tú y yo tenemos un nombre, una misión, una vocación. Aquí no hay nadie sin vocación. No hay nadie dejado de la mano de Dios. Y en este jubileo mariano tomamos conciencia de cómo va nuestra misión, nuestra vida, nuestra vocación. Es un momento privilegiado para tomar decisiones valientes y lúcidas. ¿A qué tengo que decir por fin amén este año? Lo mejor está por venir, también en tu vida. Por supuesto, la de nuestros seminaristas a los que encomendamos con todo cariño porque en las diócesis vascas el día de la Inmaculada es el día del seminario. Encomendamos las vocaciones sacerdotales. El hilo conductor y termino del jubileo, la eucaristía jubilar todos los sábados por la mañana doce y media todos los domingos doce y media el sacramento de la penitencia en diálogo personal con absolución individual antes de la misa una hora todos los sábados todos los domingos media hora antes de cada eucaristía entre semana y la belleza la belleza de la fe podremos saborear una visita guiada sábados y domingos antes de la eucaristía de esta catedral y del museo diocesano de arte sacro la belleza de la fe y como colofón porque no podemos amar al señor sin los hermanos las obras de caridad dos proyectos solidarios si dios nos ha amado así dice el apóstol san juan en su carta también nosotros tenemos que amarnos unos a otros el amor al más vulnerable a la persona más necesitada el sello el banco de prueba del jubileo seguimos en la línea 4 del plan diocesano de evangelización compromiso social y de fe de una iglesia samaritana que en medio de este adviento todos vayamos pasando de las pequeñas esperanzas a la gran esperanza feliz año jubilar mariano para todos hoy en su estreno nos ponemos de pie y confesamos nuestra fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día subió entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén tenemos una gran ayuda en este tiempo de preparación maría la que preparó con mayor ternura y dedicación la llegada de cristo a través de ella te presentamos padre nuestra plegaria elisa arenalde para que la santa iglesia el santo papa francisco siga siendo signo de amor de dios en medio de los hombres mientras esperamos al señor que ya viene a salvarnos roguemos al señor te rogamos óyenos paque arenalde para que la paz en el mundo que tanto necesitamos se convierta en una realidad por la conversión sincera del corazón de todas las personas roguemos al señor te rogamos óyenos para que los más necesitados los pobres de este mundo encuentren en maría su protección maternal y que sean sus vidas un motivo para seguir esperando roguemos al señor te rogamos óyenos para que el señor envíe vocaciones a la iglesia y a nuestra diócesis roguemos al señor te rogamos óyenos señor todopoderoso escucha nuestra oración y renuévanos con el fuego de tu espíritu santo para que este año jubilar mariano sea un año de gracia y renovación y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos por jesucristo nuestro señor oh ¡Gracias por ver el video! 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 Recuerdo y de modo especial a los difuntos de la familia ardorica Ezcurdia de Ángel Sagardoi, de Mariano Sagardoi Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Prudencio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Tenemos Madre, tú eres el Hijo muy amado, tú eres la Hija muy amada Como respuesta agradecida, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal Atera gaitsazu jauna, gaiz gustietatik emaibuzupakea gure gunotan Zure rukiari esker bekatuti garbe bizi gaitezen Eta astu altietan zendo, betiko sorionaren itxaropenean Jesucristo gure salbatzailea noiz etorriko deenza y gaudela Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz La paz a la paz a la paz Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Zareno Aguant 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, el señor obispo de Vitoria junto al señor arzobispo de Burgos y el señor obispo de Bilbao se colocarán en la cabecera del altar. Otros dos sacerdotes se colocarán a la mitad del pasillo y otros dos sacerdotes al final. Otro en el Belén Napolitano y otro en la vitrina de las Casullas. Acerquémonos con veneración. Acerquémonos con veneración. ¡Gracias! 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado del que fue preservada de modo singular en su concepción, la Inmaculada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentaos un momento. Antes de la oración de la novena y de la bendición papal, con la que concluiremos la celebración y ganaremos el jubileo y la indulgencia plenaria, porque estamos, eso, en las condiciones que pide la Iglesia de conversión, de confesión, de eucaristía, de comunión con los hermanos, con el Papa. Antes les he pedido a mis hermanos, don Fidel y don Mario, al obispo de Burgos y obispo de Bilbao, que nos digan una palabra en la acción de gracias de la Eucaristía. Agradecemos tanto su presencia y la de sus vicarios generales, como el de San Sebastián, aquí junto a nosotros. La presencia de las iglesias hermanas es realmente reconfortante. Me gustaría que lo pudieran también expresar ellos un momento. El señor arzobispo me pide que hable yo primero. Agradecer esta invitación a los 50 años de esta catedral. Quiero decir solo tres palabras. La primera, una memoria eclesial. Cuando se puso la primera piedra de esta catedral, todavía no se había creado la diudis de Bilbao. Por tanto, también nos sentimos deudores de esta catedral. De hecho, la primera piedra siempre es un signo muy grande, porque es la piedra angular sobre la que se construye la iglesia. Por tanto, no solo estoy aquí como hermano de esta diudis de las hermanas, sino también con este agradecimiento de esa piedra que se puso hace ya tanto tiempo. La segunda es una memoria personal, familiar. Porque en mi casa viven dos personas que jugaban en esta catedral cuando se estaba construyendo. En mi casa viven dos personas que son antiguas alumnas de las ursulinas, que son mi madre y mi tía. Mi madre con 93 años, mi tía con 98, yo hago de enfermero en la casa. Y me han contado mil batallas de esta catedral, porque ellas estudiaban aquí y ven aquí a jugar. Y vieron cómo se construyó esto, ¿no? ¿Quién diría a mi madre que ahora un hijo suyo era obispo en una eucaristía? Aquí dirían, has vivido un chacolí malo, te ha trastornado la cabeza. Bien, pues es un recuerdo familiar. Por tanto, me siento muy ligado a esta catedral. Y la tercera y última, tiene un título muy hermoso, muy del Vaticano II. María Inmaculada, madre de la Iglesia. Es título del concilio Vaticano II. Porque curiosamente se consagra la catedral tres años después de la clausura del concilio. Y me ha gustado esta Inmaculada, que me resulta un poco extraña, porque siempre he visto las Inmaculadas con las manos juntas. Esta Inmaculada tiene una mano en el corazón y la otra la mano abierta, ¿no? Para acogernos y llevarnos al corazón. Y yo espero que ese gesto de María, madre nuestra y madre de la Iglesia, sea quien en este jubileo nos ayude a hacer una Iglesia más evangelizadora, una Iglesia más samaritana, una Iglesia que sirva a los hombres y mujeres de hoy que tanto necesitan de Dios y de nuestra madre. Así que, muchas felicidades a la diócesis. Soriónak, eta eskerrikasko. Un saludo muy fraterno y muy cordial de la Iglesia diocesana de Burgos para esta Iglesia diocesana que camina y peregrina aquí, en Vitoria. Concretada, en esta tarde, pues en esta comunidad, en esta asamblea que hemos estado celebrando la Eucaristía, al iniciarse este Año Santo Mariano, presidida por el obispo de la diócesis, don Carlos, y por todos ustedes, todos los que están aquí, los sacerdotes, y todos los miembros de la Iglesia diocesana que aquí están en el templo. Siguiendo el buen ejemplo del obispo de Bilbao, que ha dicho que tres palabras, yo también tres palabras, quiero subrayar en primer lugar la palabra gracias. Gracias a Dios, que es el que hizo posible que hace 50 años este templo catedral, pues comenzase su andadura. Naturalmente, al dar gracias a Dios, damos gracias a todos aquellos que hicieron posible esta realidad de este templo catedral. La segunda palabra es la palabra enhorabuena. Enhorabuena porque esta catedral se abrió a la protección de nuestra Madre, de la Madre que Cristo mismo nos dio como testamento suyo más preciado en la cruz, y se puso bajo el título de Nuestra Madre Inmaculada. Qué oportuno y qué acertado me parece que efectivamente al cumplir los 50 años de esta catedral se inicie un año santo mariano para seguir bajo la protección de la Madre en el recorrido que tenemos que seguir haciendo. Y tercera y última palabra, adelante. Adelante. Tenemos que proseguir acogiendo y anunciando la buena noticia de Jesucristo en este momento en el que nos ha tocado a nosotros y aquí, esta Iglesia de Sena, aquí, presididos por su Obispo y todo el pueblo de Dios como pueblo de Dios en camino. Así que, efectivamente, gracias, enhorabuena y adelante. Vamos a rezar juntos la novena. Agradezco a las autoridades que, como representando a nuestros ciudadanos, están aquí en este acto solemne al inicio del jubileo. Al coro de la Catedral María Inmaculada, Claustrum Harmonicum, que nos acompaña magistralmente en los momentos grandes que ensayan día a día, labor oscura y brillante a la vez. Y a todos los que habéis hecho posible esta celebración y el inicio del jubileo alrededor del párroco de la Catedral. Tantos colaboradores, sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral, una labor callada, con muchísimo trabajo y muchísimo frío. Cercamos la oración de la novena. Tenemos este papel en el cual, para recitar juntos, la oración que todos los días, hoy es el último, hemos recitado en la novena de la Inmaculada. Comenzamos con la oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Todos juntos. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres nuestro orgullo y el amparo maternal, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que nuestras palabras resplandezcan la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que nuestro cuerpo y nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que nuestra vida se refleje en el esplendor del Evangelio. Que nos ayude a la María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. Sentiremos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestras súplicas. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos eduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Bajo tu ampano nos acogeremos Santa Madre de Dios. No es hoy más la oración de tus hijos necesitados. ¡Miranos de todo el libro! ¡Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendiga! Concluimos la novena recitando juntos la oración vocacional del año jubilar que ha sido compuesta para este año. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, acudamos a ti con confianza en este año jubilar. Te pedimos que nos alcances de tu Hijo la gracia de ser fieles discípulos y que vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo. que por tu intercesión jóvenes de nuestra diócesis respondan a la llamada de tu Hijo y al igual que tú sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios y de los hermanos. Santa María, Amén. 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 La penitenciaría apostólica en virtud de las facultades concedidas a ella en modo especialísimo por el Papa Francisco benignamente le concede al excelentísimo y reverendísimo Juan Carlos Elizalde Espinal obispo de Vitoria que con ocasión del jubileo de la Iglesia Catedral en las solenidades marianas después de la celebración del divino sacrificio imparta la bendición papal con la aneja indulgencia plenaria a todos los fieles cristianos presentes que verdaderamente arrepentidos y llevados por la caridad hayan participado en los mismos ritos sagrados. Los fieles cristianos que reciban devotamente la bendición papal aunque por una razonable circunstancia no estuvieran presentes físicamente en los ritos sagrados con tal que lo sigan por medio de la televisión o de la radio con piadosa intención de espíritu mientras se celebran podrán conseguir la indulgencia plenaria según la norma del derecho. Dado en Roma desde la sede de la penitenciaría apostólica el día 5 del mes de noviembre del año del Señor 2018. Mauro Cardenal Piacenza Penitenciario Mayor Cristóforos Niquel Regente Nuestro pensamiento se dirige ahora a María Inmaculada Madre de la Iglesia La dulzura de su mirada nos acompañe en este año jubilar para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Salve Regina Padre génes Slava yid la lágrima de la luz pela la luz de la luz ¡Gracias, San Juan y Salma! ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros. El Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis, cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en el amor. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Me lo agradecemos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Jesús cook bien, Dios odio del Santo, things like it, igpo y amigo – wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!